¡Suscríbete al canal! 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 Sobre la luz Mi Dios alma A todo aquel Que llena En el Hijo de Dios Él es Jesucristo Que al lado Se me la luz Él es Jesucristo Que en la hostalidad Tienes paz Por tu vida Y de la libertad Si alguien te ves Oye su nombre Un milagro Pará No hay Tu vida Y de la libertad No hay Pero no hay Te la luz De 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 la luz No hay Nos queda aliviar del pecado y de enfermedad A través de su sacrificio Grazo el perdón de pecados a la humanidad Tu poder hizo milagros y Dios salvación A todo aquel que viviera en el Hijo de Dios Él es Jesucristo que nace milagros Él es Jesucristo que nace milagros Siempre está con nosotros tu vida y la libertad Si de él supone su nombre Un milagro hará Tu poder hizo milagros y Dios salvación A todo aquel que creyera en el Hijo de Dios Él es Jesucristo que nace milagros 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 Él rescata del pozo tu vida y de la libertad Él es Jesucristo que nace milagros 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 ¡Gracias!